Esta planta logró curarme de la sinusitis aproximadamente durante unos 10 años. Hoy he vuelto a sentir como un poco de molestia, de congestión, dolor de cabeza y voy a hacer nuevamente el remedio, pero en esta ocasión decidí grabarlo para que ustedes también puedan curarse de este mal que realmente es bastante incómodo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es conseguir Anamu. Anamu, esta plantica es como silvestre, se da fácilmente, en clima caliente. Voy a arrancarle las hojitas y vamos a proceder a hacer el remedio con los siguientes ingredientes. Yo sufría de sinusitis, me daba aproximadamente cada tres meses y hasta que una vecina me vio en ese estado y dijo no, yo le tengo el remedio. Entonces el remedio es muy sencillo, miren, van a coger hojitas de Anamu y las van a machacar un poco como para que suelten un poco más fácil toda la sustancia. Lo siguiente que hago es echar estas hojitas machacadas o cortadas en un envase limpio que tenga tapa. Vamos a hacerlo así. A esto le vamos a agregar alcohol de lámpara. El alcohol de lámpara se puede encontrar en las ferreterías, voy a ponerle un poquito. No es a llenar la botella, solo un poquito, con esto es suficiente. Y el siguiente ingrediente que va a hacer que toda esa congestión salga, que pueda fluir, que se pueda acabar este molesto malestar en donde se inflaman los senos paranasales, sentimos que todo esto se inflama, se acumula y es bastante desagradable. Quienes han sufrido sinusitis me entenderán, no lo voy a decir aquí porque pronto me bajan el video, pero esa sensación es bastante incómoda y como que no se cura como fácilmente con nada. Miren, el siguiente ingrediente es piedra de alumbre. Yo tengo aquí también en polvo, voy a echarle dos de estas. Aquí está. Me recomendaron que le echara un tercer, cuarto ingrediente y es la mata feliz de María Juana, pero bueno, no sé dónde conseguirla. Yo la hice hace 10 años, hice el remedio así como ustedes lo ven aquí y así me curó durante los 10 años. Les repito, me daba sinusitis cada tres meses y a partir de ahí no me volvió a dar nunca. Si de pronto sentía alguna molestia, era demasiado leve y se iba en el mismo día. Y como hoy volví a sentir un poquito esa molestia, pues voy a hacer el remedio para evitar que me vuelva a dar esa enfermedad tan maluca y enseñarle a ustedes cómo se hace. Este remedio no es para tomar, ya les voy a explicar qué se va a hacer con esto. Antes quiero mostrarles que la persona que me regaló esta planta, un vecino, también me dio un hijito para sembrarlo. Entonces aquí tengo la materita lista. Y vamos a hacer por aquí un huequito. Y aquí está mi anamu ya sembrado para las próximas o los próximos remedios. También se hacen bebidas con esto y luego les voy a enseñar. Por ahora les voy a explicar qué se hace con este remedio para curar la sinusitis. Lo que yo hice hace varios años fue ponerme un trapo en la cabeza, no me lo voy a poner aquí porque me taparía la cara, y inhalar. O sea, tratar de tapar bien para que solamente entre la nariz y poder como inhalar, respirar, este olor que es como entre ajo, huele como a ajo más o menos. Y con el alcohol lo que hace es que te va como que medio te arde un poquito, te sube, te hace llorar, se te sube todo ese olor a la cabeza. Y esto va a contribuir a que puedas empezar a desgarrar o a botar todos esos sacos que se nos acumulan cuando nos congestionamos y se nos inflama todo esto. Esto nos ayuda a quitar esa infección que nos causa la sinusitis. El anamú tiene otros nombres, es más conocido como anamú en Latinoamérica, pero tiene otros nombres que te los dejo justo aquí abajo. Pero también, bueno, esto quiero decirte que se consigue muy económico donde venden hierbas, en las galerías, también pues es una planta silvestre que fácilmente si la conoces la puedes conseguir y sembrarla en tu casa, se da fácilmente en el clima caliente. Esto se puede tapar y lo puedes usar toda la semana, pero recuerda que es caliente, que no te deberías mojar, bañar o serenar después de haber inhalado el anamú. Con esta planta hacen muchos remedios caseros también para combatir el cáncer. Los indígenas le atribuyen muchísimas propiedades. Y bueno, es una maravilla saber que podemos usar la medicina natural. Yo doy fe de que con esto se van a curar. Me dijeron que para siempre yo realmente llevo 10 años sin sentir la molestia tan fuerte de la sinusitis. Hoy he sentido de lo que me daba que era un 100%, hoy he sentido, no sé, máximo un 5%. Así que es nada comparado a cómo me sentía antes. De hecho, puedo estar en este momento de pie y con el ánimo de grabar el video. Voy a hacerlo porque quiero no aumentar, que no se me aumente la congestión, no enfermarme y poderme curar tal vez completamente para siempre. Este remedio es milagroso. Compártanselo a todas esas personas que pueden sufrir de sinusitis y de congestiones, de gripas. Esto realmente hizo que por muchos años, aún después de haberlo hecho en clima caliente, me fui a vivir a clima frío, a Bogotá, y nunca me dio gripa en esa ciudad. Es un remedio excelente que yo doy fe de que sirve y por eso me atrevo a compartirlo con ustedes. El anamú. Este es el remedio. Si ustedes lo han hecho de otra manera, déjenmelo saber.